espero que les haya gustado este hermoso vídeo que ustedes puedan también utilizar allá sus recortes de tela hola a todos qué bueno poderles saludar y como siempre trayéndoles un nuevo tutorial en el día de hoy vamos a aprender a elaborar un hermoso cojín es muy práctico y vamos a utilizar todos aquellos recortes de tela que tenemos allá en casa que no les estamos dando un buen uso pero antes quiero enseñarles estos hermosos gaticos les voy a dejar ahí en la descripción el link para que ustedes puedan mirar cómo hacerlos espero que les guste son unos gaticos muy hermosos para la alcoba o para la sala entonces vamos a mirar cómo vamos a hacer también nuestro cojín lo primero que vamos a hacer es buscar todos los retazos que tenemos yo voy a utilizar en el día de hoy unos retazos de tela de 25 centímetros de dos colores en este caso voy a utilizar dos tonos dos trozos de tela dos cuadritos de este tono y voy a utilizar tres para lo que es la parte de encima del cojín voy a utilizar tres cuadritos blancos y para la parte de atrás también voy a unir estos estos cuadritos para no desperdiciarte entonces esto lo uniría para que nos quede la tapa de la parte de atrás todo lo voy a unir y con eso voy a voy a hacer la partecita donde va a ir pegada la cremallera entonces voy a utilizar para la parte del frente voy a utilizar estos dos tonos lo vamos a hacer así voy a unir este con este y al contrario este lo voy a colocar acá y este acá aquí nos quedaría uno blanco ustedes pueden hacerlo del tono que ustedes tengan ahí a sus trozos de tela y este lo voy a doblar de esta manera y lo voy a ubicar en toda esta esquina ahí lo voy a ubicar y lo voy a llevar a la máquina de esta forma voy a unirlo con alfileres para que ustedes lo miren y luego paso y los los coso en la máquina quiero darles gracias por todos los comentarios que me han estado dejando también felicitarles a todas las personas que me han estado enviando sus hermosos trabajos e invitarles para que sigan viendo el canal y no olviden ahí también les dejo el link de manuarte y de manualidades nati donde ustedes pueden encontrar también hermosos tutoriales aquí pueden mirar ya los tengo unidos esto lo voy a hacer ahorita en la máquina entonces voy a hacer lo siguiente luego que los tengo así voy a colocar como tengo este café entonces ahora voy a colocar este blanco en la parte de acá y al contrario ya colocaría este café acá y también lo voy a llevar a la máquina ya les muestro ya pegados en máquina cómo nos va a quedar listo entonces voy a coser en máquina aquí y aquí ya tengo cocidos los cuadros entonces nos deben de quedar así uno blanco y uno café voy a abrir este de esta manera deben de hacerlo también allá entonces lo tenemos así y unimos estas dos costuras y vamos a llevarlo a la máquina para que nos quede la forma del corbatín en todo el centro así vamos a mostrarles como queda y lo voy a llevar a la máquina es un cojín muy rápido para elaborar y utilizamos todos esos recortes de telas que tenemos y lo voy a llevar a la máquina es un cojín muy rápido para elaborar y utilizamos todos esos recortes de telas que tenemos y nos quedaría con este centro tan hermoso en forma de un corbatín ya lo voy a llevar entonces a la máquina el locoso y ya simplemente bastaría colocar la parte de atrás ya lo fileteé entonces así ya nos quedaría miren qué hermoso y ya lo único que nos basta es colocar la parte de atrás y colocar la cremallero para la parte de atrás también uní estos cuatro cuadritos para aprovechar todos estos recortes de tela y en la parte de atrás y en la parte de arriba voy a colocar la cremallero entonces aquí ya tengo las dos carpetas he unido estas dos partes aquí le hice filete y a estos lados he cosido siete centímetros siete centímetros siete centímetros aquí y siete centímetros a este lado ahí es donde voy a colocar la cremallera esa cremallera la voy a colocar de esta forma entonces aquí tengo la cremallera y la voy a llevar acá en toda esta esquinita desde ahí la voy a empezar a pegar voy a colocar unos alfileres así la voy a colocar en la máquina es muy fácil pegarla de esta forma y al otro lado se hace lo mismo ya simplemente quedaría coserlo por los lados y hacer el almohadón vamos a mirar de cuánto nos queda este cojín con los cuadros de veinticinco centímetros y ahorita lo llevo a máquina ya lo tengo ahí la cremallera nos quedaría de esta forma aquí nos quedaría la cremallera ya pegando un dólar a la máquina y lo voy a coser aquí por todos los lados y ya quedaría el cojín ya solamente entonces como les digo hacer el almohadón que lleva por dentro ya he colocado la cremallera ya he colocado la cremallera en la máquina entonces aquí ya solo lo que resta es voltear el cojín también lo cosí por todos los lados y ya quedaría terminado nuestro cojín voy a mostrarles el cojín que está ahí en manualidad de Sani es un cojín muy hermoso este es de una sola carpeta o sea una sola carpeta que compone de estos cuatro cuadros y el cojín está de cuatro carpetas entonces ya quedaría terminado el cojín con su respectiva cremallera vamos a mirar de cuánto nos queda nos queda de 46 centímetros muy hermoso y este es el cojín este es el cojín que van a encontrar ahí también en manualidad de Sani este ya es con cuatro carpetas esta fue la que trabajamos en el día de hoy uno, dos, tres y cuatro y con este centro que es este y ya aquí llevaría las cuatro carpetas y el centro quiero mostrarles cómo ha quedado ya terminado el cojín aquí ya tiene su respectiva cremallera ustedes la pueden colocar en esta parte o la pueden colocar en esta parte eso ya va a decisión de ustedes entonces si la colocan en esta parte antes de unir los cuatro pedacitos o ustedes si tienen la parte de atrás completa entonces en la parte de acá pueden colocar la cremallera también si ustedes desean quiero darles la idea si ustedes quieren elaborar un cubre cama esto nos queda muy hermoso podemos utilizar muchos colores ya va al gusto la combinación como ustedes deseen hacerlo entonces haríamos dividiríamos tocaría que ustedes tomarán la medida cuánto tiene su cama y así también dividirían de qué tamaño irían a hacer todos los cuadritos por ejemplo nos podría quedar de tres carpetas quedaría muy hermoso harían la cuenta para que les vaya a quedar exacto y por aparte ya el bordo que ustedes quieran colocar también quiero darles otra idea si ustedes quieren colocar un botón en el centro pueden hacerlo nos quedaría de esta forma entonces sería pegarlo acá con una aguja una aguja de 15 centímetros lo pasaríamos yo no lo voy a pegar en este caso pero les quiero dar la idea entonces lo colocaríamos por acá y en la parte de atrás también le colocaríamos otro para que nos quede así eso ya va al gusto de cada uno de ustedes yo creo que eso ha sido todo por el día de hoy invitándoles una vez más para que se suscriban a este su canal Manualidades Ane también para que le echen un vistazo al canal de Manuarte y Manualidades Nati que ahí se los voy a dejar en la descripción del video hasta una próxima oportunidad me alegro mucho haber podido compartir con cada uno de ustedes que el Señor Jesucristo les bendiga que se ha hecho que se ha hecho que se ha hecho